Continuamos con esta programación de Raíces de mi Tierra a través de Canal 3 Vez Cable. Estamos ya en una secuencia especial, como el día, en horas de la mañana hemos anunciado, ya es un adelanto de lechoncito que vamos a saborear el día sábado. Gracias a nuestros amigos de Restaurante Buen Sabor, nos han brindado un adelanto para imaginarnos cómo vamos a saborear los lechones. Acá los muchachos quieren saborear y a nosotros ya nos hemos ido una buena parte. Estamos contentos porque no nos aguantábamos hasta la noche. Entonces ya hemos comenzado ya con la fiesta del Festival de la Lechonada Cusqueña. Gracias, Restaurante Buen Sabor. Gracias. Y estamos acompañados de nuestra Chascañahui, nuestra Florcita de Salcantay, nos ha dignado acompañarnos el día de hoy para recalcar la invitación para este Festival de la Lechonada Cusqueña. ¿Qué te parece esta fiesta particularmente, mi querida Florcita? Verdad, nosotros los cusqueños bastante la admiramos, apreciamos, es lo nuestro, nuestra costumbre, Javier. Bueno, ya llegó el día de hoy, ya está adelantando nuestro lechoncito. El día sábado primero, el día sábado primero, vamos a comer lechón bien servidito, con nuestro tamalito, nuestro pancito, nuestro tocoto relleno. Todo esto, el primero, el local cruz del Festival Camero Garocondo, al estilo de nuestro amigo Javier Ventura. Los esperamos, no se olviden. Bueno, encargado de preparar los lechones para el día sábado, está la señora... Rosita Velázquez. Rosita Velázquez. La señora Rosita Velázquez es, ah, mi herida de Arcondo. Esta señora es una de las mejores que adereza, hornea los ricos lechones para los grandes fiestas patronales, para los eventos especiales. Ella es la responsable para que ustedes vayan a morir los ricos lechones este sábado, no se olviden, amigos. Y de igual manera también, en los ricos tamalitos, está a cargo de la señora Marta Quispe, la reina de los tamales de Guarocondo. Y los pancitos es de Oropesa, gracias a la señora Panchita, que se encarga también de elaborar los ricos. Habrá más de 200, 300 guavas, habrá cualquier cantidad de chutas, habrá cualquier cantidad de... El patro va a estar servido con su pancito y su tamarito. Rosita, este sábado vamos a invitar a toda la familia cosqueña, a tus paisanos, a tus padrinos, porque tú más que nosotros conoces lo que es la fiesta de lechones, porque los lechones solamente saborean en sus fiestas patronales o en alguna reunión especial. Pero esta vez, un ancachino, un cajamarquino, un ayacuchano, un arequipeño va a poder saborear, porque va a estar en la feria a disposición del público. ¿Verdad? Yo quiero invitar a todo el departamento del Cusco, a las 13 provincias, quiero invitar a Paruro, a Comayo, a Anta, Chumbivicas, Espinar, toda la provincia de Anta, Urubamba, ¿no? Quiero invitar, porque, ¿verdad? El estilo de nuestro Cusco, nosotros como cusqueños no nos podemos olvidar. Entonces, es la oportunidad de ir el día sábado primero al local Guarocondo, a su areal riquísima lechonada, al estilo de nuestro programa Raíces de mi Tierra. Así es, muchísimas gracias, Florcita, y nosotros estamos contentos y felices. Este es un enlace directo para nuestro programa Raíces de mi Tierra, a través del canal Transmés Cable. Vamos a presentar a Kikama, Florcita, nos vas a cantar, Florcita, por favor. Esos videos que hemos hecho los primeros. Ahí está, está Urbilla y Ananyawi, ahí también está Arriba Sinciano, No Lloras Nunca Más, El Corazón Sufrido, hay muchos temas que hemos grabado, Triste es la Vida. Triste es la Vida. Vamos a poner uno de los temas de Florcita y Salcantay, para nuestros televidentes que están en plena sintonía. Muchísimas gracias, no se olviden, el día sábado, por nuestra lechonada, estamos ya un preámbulo, hoy en el programa Raíces de mi Tierra.